Música Cuando postrado en una cama No puedo valerme, no puedo cantar Cuando postrado en una cama No puedo valerme, no puedo cantar Solo tú, mi madre cariñosa Solo tú, mi único ser querido Eres la llamada a consolar Al hijo amado, al bruto de tu seno Al desprestigado por tan terrible enfermedad Al desprestigado por tan terrible enfermedad Música Yo sufro mucho, mi madre Tú bien lo sabes Yo sufro mucho, mi madre Tú bien lo sabes Que de mi vida No cuento más De tristeza Penas y martirios Los sufrimientos Mi madre Me van a matar Los sufrimientos Mi madre Me van a matar Salud Salud Mi madre Para ti mamá Salud Mi madre Para ti mamá Salud Mi madre Para ti mamá Vida, salud y prosperidad Salud mi madre para ti mamá Siempre le he pedido a Dios Que me dé vida y salud Para poder atenderte mi vieja Como lo mereces tú mi madre Salud mi madre para ti mamá Vida, salud y prosperidad Salud mi madre para ti mamá Que cuando tu hijo caiga Mandado por el destino Lirios, nardos, azucenas y vieja Te quedé en tu camino de madre Salud mi madre para ti mamá Salud mi madre para ti mamá Salud mi madre para ti mamá Mamá Salud mi madre para ti mamá Salud mi madre para ti mamá Salud mi madre para ti mamá Gracias.